Estoy muy quemada, no puedo hablar Necesito que me deje un mate Le doje un mate para revivir Bien, polenta, porque qué sopa Bueno, sí, eso justo necesito Buenas, ¿cómo están? Disculpen mi cara de matada Es que recién vengo de trabajar y como ven Estoy matada Pero no las quería dejar sin este video Porque se me acumularon Dos pedidos de mi farmacia favorita Para pedir cosas Y ya se los quería mostrar porque Los próximos pedidos que tengo pendientes son de natura Y eso ya los quería Destinar a otro hall Y ya ahí me voy a calmar, no se preocupen Ahora tienen que esperar a que saquen las cosas Bueno, vamos a arrancar con las dos únicas cosas Que no son de cuidado ni corporal Ni capilar, ni de cara Que son estos dos esmaltes Este, de hecho, lo compré en todo moda No es un pedido de farmacia Pero como lo tenía ahí nuevo entre los esmaltes Y nunca lo mostré, bueno Ya va para este hall Este es la segunda vez que lo compro Ya me estoy a punto de terminar uno Y me re gusta Cumple la función de top coat para uñas Así que lo voy a seguir comprando A menos que conozca algún otro que me funcione así como este Otro esmalte que me pedí es esta base fortalecedora de la marca Kutex Que en la foto se veía transparente Pero cuando me llegó Como ven es blanco Y yo no sé si deja este color en las uñas O deja transparente el esmaltado Pero yo espero que deje transparente Porque no me gusta como me queda el color vía láctea Saben que en mi proyecto de esmaltes Tengo dos esmaltes de color vía láctea Y es una tortura usarlo porque nunca me quedan bien No sé realmente cómo pintarme las uñas de ese color Así que espero que no me deje de color vía láctea Ahora sí pasando con las cosas de pelo Me compré toda la línea de óleo extraordinario del VIP Van a ver en mis hauls que me estoy comprando muchas líneas del VIP Porque futuramente les quiero hacer un video Comparando todas las líneas que manejan ellos Y ese video me va a llevar un par de años seguramente Porque son como 12, 13 líneas Y recién esta es la tercera que compro Y hasta ahora me están gustando todas las que estoy comprando Así que bueno Por eso es que sigo con ese proyecto Este es el shampoo Y este es el acondicionador Y esta es la línea, como les digo, de óleo extraordinario Pero la de coco Esta es la crema para peinar Esta es la mascarilla Y la oferta que me hizo la farmacia online Es que me venía todo el kit con este óleo extraordinario Que ya lo tengo Pero me sirve como backup Porque me encanta este Y este es del óleo extraordinario El común O sea, la línea común Porque una cosa que tienen que saber del VIP Es que maneja dentro de una línea Varios ítems diferentes Por ejemplo, esta es la línea de coco Nos damos cuenta porque tiene un poquito de blanco en sus empaques Pero la línea de óleo extraordinario Es toda naranja Es toda naranja Justamente por no prestar atención Me equivoqué con una línea Compré una que no era para mi tipo de pelo Así que después recién me di cuenta de esa cuestión que tienen los envases del VIP Después, en cuanto a productos de cara Acá tenemos este agua de rosas de Nivea Que es una de las razones por las que hice este pedido Por esta y por la crema Que al final no me llegó Porque no había stock Pero bueno, acá tenemos el agua de rosas por lo menos Saben que yo uso el agua prebiótica de Natura Pero ya me estoy quedando sin Y no tengo más de en stock Y tampoco sale regularmente en la revista Así que me compré esta mientras tanto para probarla Y como no tenían la crema de esa línea Me compré estas dos cremas de Nivea también De la línea Q10 Que es la de día y la de noche Banquéenme que se las abro Son así, justo estaban en oferta las dos Así que bueno, las quería probar Porque encima salen re caras estas cremas Estaban con 45% de descuento Así que si no era ahora no las iba a probar nunca Me compré también dos jabones de la marca Dab De Karité y Vainilla Estos me encantaron Saben que yo me compré un montón de estos Y ya me voy gastando dos Porque se consumen súper rápido Pero son súper cremosos Me encantan Encima tienen un aroma súper rico Que me gusta mucho para invierno No sé cómo explicarlo Pero me da la sensación de un postre de vainilla Entonces para el invierno creo que están muy bien Pero en verano no sé si los compré En verano prefiero más los aromas frutales Pero estos me vienen bien para el invierno Así que bueno, me compré algunos más Y me compré también el jabón líquido de la misma línea Porque yo tenía el de coco Que me gustó también Pero quería probar este Y también me compré este jabón líquido De la marca Palmolive Que es de frambuesa y mora Este me lo compré porque ahora Empecé a usar la crema de natura De mora roja y caótica Entonces quiero ver si machean Que seguramente va a quedar bien Porque las dos son frutales Y siguiendo con cremas Como tengo muchas cremas Que tienen ya un poquito solamente Y ya se van a terminar Me compré dos cremas de Nivea Tengo primero esta Que es la Soft Milk de Nivea Esta tiene manteca de carité Y va a reemplazar a la azul oscuro Que tengo Que es de leche de almendras Esta tengo entendido Que no es tan hidratante como esa Así que me va a venir re bien en el verano Porque en el verano no me gusta andar pedajosa Así que espero que esta sea Un poquito más livianita que la otra Igual la otra me re gustó para el invierno Pero ya se nos está acabando el invierno Así que ya este pedido Es como más pensado para el verano Y después tengo esta Que es la Nivea de vainilla Esta me la compré específicamente Para combinarla con mis perfumes de vainilla Cuando lo necesite Porque no tenía una crema específica de vainilla Mi amorcito escuchándome Queriendo me matar Y ya pensando en el viaje Que voy a hacer a la casa de mis papás En el verano Me compré también Un protector solar Un poquito más chico De los envases que yo suelo usar regularmente Este es de Factor de protección solar 50 Y tiene como siempre Las dos protecciones UVA y UVB Y es de la marca Hawaiian Tropic Este todavía está cerrado Porque tengo uno en uso Que es de Nivea Pero como les digo Lo voy a llevar así Cerrado en la valija Y lo voy a abrir recién allá En lo de mis papás La razón por la que estoy pidiendo así Productos un poquito más chicos Es porque el año pasado Me fui con un montón de productos De tamaño normal El tamaño que uso Y la mochila me quedó súper explotada De cosas No me entraba nada Así que por esa razón Tengo que llevar No digo menos cosas Pero sí Cosas más chicas Y por último Les quería comentar Que me re gustó El desodorante de coco Que compré de Dab Así que me terminé De comprar la colección completa De desodorantes Ya también pensando en el verano El primero es este De granada y verbena Que es de la tapita rosada El segundo es de pomelo y limón El tercero es de pepino Y té verde Y el cuarto es de pera Y aloe vera Como ven son súper lindas Las tapitas Nada me encanta mucho La edición que tienen Estos desodorantes Hay una pavada Pero bueno me encanta Y bueno eso es todo Lo que tenía para mostrarles Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!